El Chicharito El Chicharito Últimos calentos momentos en pista señores, ahí los tienen, todo preparado El Chicharito El Chicharito El Chicharito El Chicharito El Chicharito El Chicharito Rongo puertas señores, en esta ocasión, vamos preparados Rongo puertas señores Bájale DJ, neto Ahí está ya, adentro señores, todos listos El chicharito está dentro muchachos Máquina Todo bien, anda calentando Ya ha estado lento señores, todo preparado Y arranca Devorándose las tierras Cortas Anda un prieto en la cuadra Y aquí Una fiera pa' quebrar las puertas Si lo reta no la tienen fácil Al pingüino le sobra postura Bajo el cuido de Antonio Mares Les tumbó el terrorista piedrero Cuando los jugaron de potrillos Ay, los reyes llegaron al precio Eran branquiquilicri